¡Ajá! Hoy el título es Preparándonos para la cosecha Jesucristo no es tonto, ese sí es bien avispado de verdad Él dijo, alzad los ojos, mirad los campos porque están blancos para la ciega Miren, cuando las espigas se ponen amarillitas, amarillitas como si fueran unas láminas de oro Es el tiempo de la cosecha Lo que no se cosecha se pierde Preparándonos para la cosecha Oigan esto, uno es el que siembra Otro es el que riega El crecimiento lo da Dios Que ninguno se esponje pensando que es Superman O que es un Tarzán No, aquí el único grande se llama Jesucristo En el tiempo de cosecha hay que traer gente de afuera Porque lo que no se cosecha se pierde Ah, pero alguien tiene que sembrar Y seguir sembrando Hoy cosechamos Pero se necesita seguir sembrando En la vida del Señor ¡Suscríbete al canal!